Música 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 Vuelvo a ser mi vida otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que esperemos mi tu vida para ti Vuelvo a ser mi vida otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Y ya estoy lejos de aquí Buscaste con herirme, lastimarme y convertirme en tu querer Tu me trabaste en tu vista en los brazos humanos Me enseñaste lo mismo, no es mi feliz que puede ser Y dices, sájame, enamorado Aunque nunca me has amado, yo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a lograrte y a vivir tan pesado Y escuché con el amor que cantaría Y eso fue, y ahora, y a vivir tan pesado Una mía para mí es el sabor de mi peso Se cae en el amor que no me hagan al fin Me llaman las muchas veces Y tú me hirás para subir De mi nombre me caeré al sol ¡Beballo! 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 Estoy conocido de tus ojos brilla en el bebé Y no quiero convencer ¿Por qué me lo hiciste ayer? Ya no es la primera vez, mañana con suerte No quiero sin acceder, decirte que abra su vida El corazón ya calpita, el somo de su poder Que te ha pedido otra vez, de esa llavita No quiero sin acceder, decirte que abra su corazón Y se me escapa, y tú no habita de mar Cuando abren y se despega, y aparte del corazón Te ha pido la llapa, ¡no hay! No quiero sin acceder, decirte que abra su corazón Y así va pasando el tiempo Sin manera de decirte Otra día yo voy sintiendo Por temor quizás oírme Pusas que oírte un miedo Pusas que ayer de la vida Pusas que ayer de la vida Pusas que te mostraré Por temor quizás oírme Tu me llené Por tanto, a ti me indes Tú me llené que me escucha en su manentro para quitarme del pecho que me estoy en el hombre y en mi vida ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Y ahora eres tu lugar, y ahora eres tu lugar Porque soy lo que soy, te lo has dejado Y lo mejor de tu vida, y lo mejor de tu vida Si eres sájame de uno a su marco Y lo mejor de tu vida, y el cielo, y lo mejor de tu vida Y ahora eres tu lugar, y lo mejor de tu vida Y ahora eres tu lugar, y ahora eres tu lugar Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No, no me mereces 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 La reina de la comparsa La Rumechi Que se escuchen estos aplausos Para nuestras gobernadas del carnaval 2017 Sayana I Y comparsa con un adoro del 2017 ¡Umechi! Nuestra linda Soberana Está con un vestido Confesionado por Jenny Nicole Y con un lindo maquillaje Y peinado de lujo Y el perfume de la doración ¡Umechi! ¡Umechi! Nuestra linda Soberana Las estrellas hablan del amor Esta noche empezamos los eventos carnavaleros Que se va a realizar hasta el 8 de abril Cuando se da el carnaval Y quiero que todos los participantes Que tengan mucha suerte Y que yo sé que es mejor ganar Y fuerza a Umechi Que viva el carnaval Y que viva Santa Cruz Gracias Gracias por las palabras La adoración En tu cielo azul Las estrellas hablan del amor Noches de pasión Cuando se enamora Santa Cruz Cuando te vaya Hay amosito Te repartí llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Te repartí llorando Te repartí llorando Y que yo sé que es mejor Noche en mi Sucesiones Es no me cúen Noche en mi El arte Y que yo me envía Y que yo me envía Y que yo me envía Tu me envía I lo que suceda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!